Un saludo especial para la gente de BostonRD.com BostonRD.com BostonRD, se lo digo yo, Ben Isabel BostonRD.com BostonRD.com Oye, men, te lo digo yo, Ben Isabel, papá ¿Sabes no la va? ¿No te está? BostonRD.com SuperLomegaro y mirándolo por aquí, por BostonRD.com ¿Qué tal, amigo? Les habla Nino Segarra, les envío un saludo para la gente de BostonRD.com BostonRD.com, les mando un saludo muy grande, soy Christian Carabias, quédense aquí Un saludo para mi gente de Boston y para la gente de BostonRD.com Un saludo mi gente, soy Junel Cruz, un saludo para BostonRD.com ¿Qué es lo que? BostonRD, se lo digo yo como los otros dominicanos de la cacha BostonRD, la gente, no lo digo yo BostonRD, ¿sabes lo que? Robert Beltré, pa BostonRD Inclusive para mi gente de BostonRD.com, hermanito Beltré, metiendo manos, tú sabes lo que, el R1, la esencia BostonRD, ya, el Capón por ahí a cuarta, ¿sabes todo? BostonRD Los campos de la Nueva York, la gente que tiene todo, representarnos con la bestia de aquí de Nueva York BostonRD, pa ver tres que los que, tú sabes que los que, los verdaderos tigres, rabia BostonRD, la gente de uno, Sean Black, aka Monkey Money, New York City Y estamos mandándole saludos cordial a la gente de BostonRD.com BostonRD.com ¿Qué es lo que? La gente de BostonRD, ¿tú sabes qué es lo que? Que los que te hablan sujetos, Oro24, la pesadilla urbana Mi gente de BostonRD.com, la página que está arrasando con todos BostonRD, mi gente, soy Juliana Larina del Mambo, ¿sabes? Dejendo un saludito a BostonRD.com Estoy exclusivo para mi gente de BostonRD.com, BostonRD.com Lo dije yo, el senso del barrio, no se diga BostonRD.com 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 BostonRD.com